Arrancha tu área con constantemente el blanco de opinión a negativo, pero te envía en vez de parar a la banda y criticar a los maestros buscan una oportunidad para jugar con los maestros por tres y un cambio. Dentro de poco, es así que está posible. Tanto que pasa en John G. Eman Strat, tiene un costumbre de mirar un vista no mucho positivo, pero dentro de poco es así que lo cambia por completo. Y la mejor noticia está con nosotros por Dumumán. El año pasado, junto con el monumento de Aruba Dut, es parte de un tanque de agua y un rango de agua que se realiza. Es un proyecto que nos traece adelante algún tiempo para que estudiantes vayan a tomar algo atrás, estaba tocando de rango. Mirando, es una buena acogida que tenemos en el día de Betico, con la gente viene a visitar el forno, para encontrar el forno, nos metemos limpio un par de días para ver. Lo que nos traece a Aruba Dut, es decir, dos días, caminando con el voluntario para inscribirse, para venir a ayudar a nosotros, para llegar a la limpieza que nos traece, en conjunto con el monumento de Aruba Dut. En Tensión está, para el forno hay una limpieza total y también un currón de allí. Pero el rango que está guiado para el forno también lo hayan debido a Tensión. En Tensión está, para tener que fundarse en la banda también hay un man de fervo. El forno del rancho tiene una historia sumamente interesante. En el año 18, 90, 92, pero en ese periodo ahí nos puede reparar también una transición, ya que hay una casa de torta para la casa de piedra, donde hay una casa de piedra en Aruba y el material que hay que meter para traer, para hacer una casa tan bonita y calque. Entonces, un forno de calque significa algo más, para cada una de las islas en el área aquí, lo que puede procesar el mismo material para no poder traer un edificio, para mantener otro. Más interesante está, que el forno aquí tiene una relación peculiar con el torno en la Westpunt. La información que nos arranja, para que nos vea que es así, nos vea que probablemente el calque que va a procesar el forno aquí, lo que va a usar para traer Lighthouse California. Interesante. Y a la hora transporta via marítimo, entonces la via y a la Wafa aquí delante no, y a la hora arriba en la parte de ahí y descargar. Es importante para no solamente enfocar el forno como el icono del rancho, pero también es área grande, como también tiene su historia con él. Entonces, un icono que nos pone como énfasis está, está el caliche, es el flúor natural que nos tiene aquí en Anan, y con que nos puede hacer limpio y con que nos puede mantener limpio. Entonces, es ahí que nos hace una invitación para todos los que nos suben a la web, a la Facebook de Aruba Dutti, y también ponen a la mesa disponible para ayudar a nosotros en el rancho, limpieza y también para la mejoración del rancho. En la próxima edición de Noticias de la Noche, nos contamos más de un proyecto en Ancutimpa, en un área llena de historia aquí y sumamente importante para nuestra isla.